Año del setenta y ocho, ni me quisiera acordar. Año del setenta y ocho, ni me quisiera acordar. La mala suerte lo llevaron, a su rancho lo llevaron. Cuando estaban en el rancho, para el monte lo sacaron. Los comandos no torturan, y los matan amarrados. Año del setenta y ocho, ni me quisiera acordar. Año del setenta y ocho, ni me quisiera acordar. Año del setenta y ocho, ni me quisiera acordar. Año del setenta y ocho, ni me quisiera acordar. Año del setenta y ocho, ni me quisiera acordar. Año del setenta y ocho, ni me quisiera acordar. Año del setenta y ocho, ni me quisiera acordar. Año del setenta y ocho, ni megingut.